Estamos de fiesta en Táchira, porque tenemos aquí en nuestro estado al compatriota Néstor Rebrol y nada más y nada menos que siete ministros y todo un equipo del alto gobierno que viene a evaluar los diversos servicios y fundamentalmente hacerle seguimiento al plan del buen gobierno del 1x10. Muy contento de estar aquí en el estado Táchira en cumplimiento de instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro. Una nueva forma de gobernar con el 1x10 en el mapa de soluciones, la agenda concreta de acción, todo lo que tiene que ver con los proyectos de servicios públicos que tenemos para el estado Táchira, un estado fronterizo con la República de Colombia y hemos venido a analizar y a debatir con todos los jefes de los servicios públicos del estado, adscritos a cada uno de los ministerios de la vicepresidencia, debatir con todos los alcaldes y alcaldesas, llevarnos todas las impresiones, pero también en nombre del presidente Nicolás Maduro hemos traído también victorias tempranas para el estado Táchira y comprometernos con el pueblo de Táchira a mejorar las obras públicas y servicios. ¡Gracias!